La Cuarta Raza es una obra musical que nace en base a una preocupación por acabar las distintas opiniones de músicos y personas con informaciones imprecisas sobre el origen del porro. El deseo de adjudicarse la paternidad del porro llevó a muchas discusiones serias y sin sentido por falta de una investigación responsable que acabara con tal disputa. Por eso en mi composición hago mención de acuerdo a unas investigaciones hechas que el porro tal y como lo conocemos hoy día nace de una fusión de sentimientos musicales de nuestros aborígenes del negro y del español y se extendió por todo el Caribe colombiano haciéndose más notable en los valles del Sinú. La fusión de estas tres razas me dieron la idea de llamarlo la Cuarta Raza que lo identifica como una raza especial con una connotación musical que abraza con alegría a todos los pueblos de nuestra nación y que no deja de sonar en cualquier fiesta de importancia en nuestra región. El porro es un aventurera herencia de nuestros aborígenes españoles y africanos es así como recorriendo por Colombia se dio a conocer y en regiones del Chocó dejó semillas que hoy se conocen como el porro chocuano. Gracias. 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 Gracias.